Hola amigos, hoy os vamos a enseñar cómo hacer un cuscús con cuscusera. Bueno, estos son los ingredientes. Cuscús, agua fría, sal y aceite de girasol. Y nos va a quedar así. Bueno, empezamos. Ponemos cuscús en un recipiente. Le agregamos un poco de aceite de girasol. ¡Gracias! 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 Y ahora no tiramos, no le ponemos todavía sal, la pondremos más adelante. Ahora lo vamos a dejar aquí reposar unos 5 minutos. Y nos vamos con la cazuela al grifo para ponerle aproximadamente unos 3 o 4 litros de agua. Y lo pasamos al fuego. Mientras se calienta el agua volvemos con el cuscús y lo removemos un poco más. Bueno, ahora lo vamos a poner dentro de la cuscusera. Como ya está húmedo y ha crecido un poco, ya no se nos cae por los agujeritos. Y bueno, lo vamos a cocer en dos veces. Y bueno, lo vamos a cocer en dos veces. Y bueno, lo vamos a cocer en dos veces. Después que tenemos el agua ya hirviendo, cogemos la cuscusera y la ponemos encima de la cazuela. Tapamos bien para no perder el agua. Lo dejamos ahí hasta que empiece, o sea, tenga ya una consistencia aceptable, unos 10 minutos o aproximadamente. Y ahora lo volcamos otra vez en un recipiente. Y aquí ya será cuando le agreguemos un poco de sal. Para que coja su sabor salado. Y será el momento en que probemos el cuscús para probar el punto de sal. Anteriormente no le habíamos echado. Y así será cuando le agreguemos un poco de sal. lo movemos bien que se oxigenia para que quede a un punto especial se queda muy bueno lo guiamos un poco le damos un poco más de agua y 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 como podemos ver aquí ya vamos a incorporar la sal un poco más de aceite y 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 como veis es bastante importante pues manejarlo poco aquí lo hacemos con las manos pero se puede hacer también con unos útiles siluidos de cocina Según te sientas más cómodo. Aquí lo probamos, un poquito la sal. Vemos que está bastante bien. Y a continuación lo volvemos a poner dentro de la cuscusera para una segunda cocción. Gracias. 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 La ponemos a calentar. Perdón. Nuestra cazuela de arreglo para el cuscus. La ponemos a calentar. Y aquí ya tenemos la mesa preparada para comer con nuestros pasteles caseros aquí delante. Y aquí vemos nuestra preparación con patata y todo. Y aquí vemos como empezamos ya a servir las raciones. Aquí tenemos nuestros pasteles riquísimos. Aquí tenemos nuestros pasteles riquísimos. Uno de zanahoria, otro de... Bueno, hay de todos los tipos. Bueno. Y espero que os guste mucho este vídeo y que me pongáis muchos likes y comentéis lo que queráis. Muchas gracias. Espero que pasen un buen día. Que aproveche. Gracias. Gracias.